Dices que no, que lo que vivimos se desvaneció Que fue fruto de nuestra imaginación Una ráfaga que no logré atrapar Y ahora todo cambió Ya no hay rastro de nuestra complicidad Y los gestos que ocultábamos los dos Pero aún me queda historia por contar Mientras yo quedo atrás Con tu decisión de irte dejando En cautividad, incapaz de hallar otra opción Y verte marchar por una vez más Por una vez más Dices que no Que era un código secreto entre los dos Que nunca quise ver todo esto acabar Pero dices que fue solo Y verte marchar por una vez más Y te ơi, que murió Y verte marchar por una vez más Y verte